Hola chicas, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bienvenidas, este, yo voy, mi gente, a hacer un mandadito, a comprar algo, este, no puedo decir más porque, eh, no sé, no les puedo decir porque, bueno, les voy a decir a qué voy, pues, voy a buscarle regalo a la Josie, ella anda trabajando, es el único momento que yo puedo porque cuando yo salgo ella siempre anda conmigo, entonces ahorita voy a aprovechar, yo ya dejé videíto listo, está haciendo un sol, mi gente, pero rico, 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 y chicas, estábamos esperando la caja que mandó mi mamitina y mi tía y no llegó esa caja, yo me vine, pero le dije a mi esposo que se regresaba al correo, yo me fui hasta seguirlo, andaba hablando con mi tía, pero no, no, no llegó el correo, bueno, llegó, pero no llegó la caja, no nos dejó a nosotros tampoco nada, cartas ni nada, ay no, y ellas lo pusieron desde el lunes, voy a tener que hablar yo, eh, le dije a mi esposo porque decía que de la, de una y me, una cuarenta y cinco a dos cuarenta y cinco, entonces si ya pasó de esa hora yo voy a tener que hablar al correo para decirles, eh, mi tía me mandó el tracking number también para, para, eh, para decirlos a ellos y dárselo, pues de todas maneras, mañana se me va a hacer mejor, mañana que vaya yo a enviar unas cajas de Pashmark, ahí de una vez voy a preguntar también porque ya es demasiado tiempo y pagaron para enviar esas cosas en dos días, mi gente, todavía no ha llegado, les digo, supuestamente no llegaba a nosotros el jueves y no llegó nada y ahora ya estamos, eh, nueva semana, hoy es día lunes y no llegó la caja, me puse esta blusita blanca porque está caliente, Dios mío, miren, por eso he andado con esta nariz como mocosa, me levanté solo de este lado de esta, de este lado de la nariz, de este hoyito como decimos nosotros, eh, bien mocoso, me sentí ayer también, perdí mi cumpleaños, le digo a mi esposo, me sentí así como congestionada, con la cabeza, no sé cómo, eh, ya malestar pues, y ahorita me tomé dos vitaminas C, mi chica me comí dos y le di dos a mi esposo porque él también ha andado estornudando, ay, yo voy lejos ahorita, mi gente, Dios conmigo, Dios me guarde mi entrada y mi salida, eh, pero es el único día que yo puedo aprovechar porque, este, la yosa está cumpliendo años la otra semana, ya la otra semana cumpleaños de ella, así que ni modo, nos vamos, me traje, miren, me traje una sodita, ya está en nada, esta me la voy a venir tomando, eh, ahorita que venimos en camino, eh, mi esposo iba a venir a último, dijo que no, porque como yo voy para varios lados, chicas, y yo aparte también que necesito ir a grabar, este, unos videos, en lo que ando ahí, entonces, él, dice, no, dice, vete tú, no andas con esa prisa o la carga, dice, de que yo ando ahí, o que pienso yo que él se va a aburrir, dice, así, andas tú tranquila, y yo me vengo tranquila también, porque sé que ya grabé, eh, acabamos de comer también, así es que, tranquilitos, tranquilitos, y, pero sí, mis chicas, este, muchísimas gracias, porque me acompañaron el día de hoy, Dios me las bendiga, voy a tratar de grabarles también más adelante, en lo que ande haciendo, eh, donde vaya, a ver qué es lo que hay, eh, a ver qué le agarro a la yosa también, Dios me las bendiga, les mando un fuerte abrazo, mi gente bella, gracias, 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 de verdad, infinita, gracias, por todo, y todo, también, gracias a mi padre celestial, así que, besotes, las quiero mucho, nos vemos en un ratito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Hola, chicas, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga, gracias por estarme acompañando el día de hoy, les mando un fuerte abrazo, y Dios las guarde, las proteja a todas ustedes y a toda su familia, chicas, aquí ya son. Las 8 de la mañana, mi gente, este, día 29 de septiembre, miren, no sé si logran ver ahí, este, mis chicas, yo vengo, no, ya a ratos me levanté, como a las 6 de la mañana, pero he estado en la computadora, mandando unos mensajes, unos correos, también que han habido unos problemitas también con algo de Pashmar sobre unos cojines, mi gente, que la muchacha pensó que eran de plumas y no, pero bueno, ya Pashmar me respondió, estamos arreglando eso para que le devuelvan su dinero, mis chicas, y voy a hacerme un café, porque yo si ahorita no se va a levantar, chicas, y como he estado saliendo tarde también de trabajar, este, quería encender aquí las, poner las noticias, vamos a ver, déjenme ver, tengo un hambre, por eso me vine a hacer un café, miren este pelo, miren este pelo, como lo traigo, miren donde puse los, los candelabros, chicas, se ven bien bonitos ahí en la, en los lados, me gustan, me gusta como se ven, vamos a ver, vamos a poner telemundo, ahí está, ay chicas, ya cuando pongamos el arbolito, voy a tener que quitar todo esto, porque el arbolito va a ir ahí, primeramente Dios, aunque, eh, quería ponerlo este año como por aquí, con la chimenea, pero no sé cómo va a estar, cómo va a estar quedando, chicas, ando en busca de un cuadro y todavía no he encontrado, pero otro que, otra cosa que yo he pensado, déjenme abajo esta tele, miren, es de poner este cuadro de espejo, pasarlo para allá y comprarme unos candelabros así largo, bonitos y ponerlos a los lados con este cuadro de espejo, porque este cuadro de espejos a mí me encanta, eso sí que me da problemas cuando yo, cuando yo voy a enfocarlo, chicas, miren, cuando yo lo enfoco, cuando pongo las luces, entonces todo eso me da una gran luz, entonces por eso es otra cosa que he pensado cambiarlo y ponerlo, este, ponerlo para allá y ese ponerlo en esta pared, así que yo creo que eso es lo que voy a hacer, pero para no invertir en otro cuadro más caro, chicas, porque con eso que nos queremos, nos queremos, pues, mover, he pensado cambiar los cuadros y ponerle unos candelabros, ya que yo sé que esa pared está chica, mi gente, pero un cuadro grandote, ahorita están bien caros, me salen más de 100 dólares, y no, yo no soy para pagar esa cantidad, chicas, por un, por un cuadro, de verdad, entonces, es lo que he pensado, mejor invierto en unos candelabros de pared y ponerlos al lado de ese, en esa pared con este cuadro de espejo, que este es hermoso, este yo lo compré en, creo que fue en Ross, ese, salió como uno, ya tenía como dos años de tenerlo y me salió como por unos 100 dólares o 80 dólares, no estoy, no estoy, no estoy segura, pero de verdad que estoy, a mí me encanta, ustedes saben que a mí me encanta el espejo, pero bueno, vamos a hacernos, miren mi esposo, me trajo este, este ginger como así pequeño, me trajo este, muy bonito, y ese es como está ahorita, chicas, aquí sí hice cambios, hice cambios por acá, agarré la jarra más pequeña porque, ahí se ve oscuro, porque el otro, chicas, estaba muy, demasiado grande, y no nos mirábamos cuando estábamos en el comedor, no nos mirábamos, yo sé que ese jarrón está hermoso, así que tuve por poner este pequeño, y saben que a mi esposo le encantó este, pero bueno, voy a hacerme café, este, ay, chicas, me puse a lavar los trastes, tenía ahí, este, traje unas tazas del cuarto, yo anoche me tomé una leche de almendra, y mi esposo se comió un cereal, y eso es lo que andaba lavando, y dos vasitos que habían aquí, pero voy a hacerme mi café, mi gente, lo voy a hacer con de esta leche, la voy a bajar para que vean, yo ando con una comezón en esta nariz, miren, le voy a poner half and half, porque como esta es más, esta leche es mejor, con esto está bien. y 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 dejar saber le voy a poner un poquito a este expreso porque ya les voy a mostrar chicas este café queda delicioso miren y mi esposa la otra vez así lo hizo con ese azúcar y me dice prueba lo mira qué rico está y miren chicas la espuma esa es pura espumita esto queda rico de todas maneras miren yo ya ando haciendo café también ya no a ver acá ya no haciendo café este porque yo sé sin su café igual que mi esposo ella ella va a desayunar y hay en donde se acostumbra todos los días también a tomar café queda más rico así igual el café de starbucks queda esa maquinita chicas son buenas venden también aparte para que mezclen lo que es la leche y yo le decía a mi esposo ay yo quiero una de esas que te hacen la la leche así una espuma miren y dice él para qué quieres una de esas me dice anda hablando querido porque como están dormidos todos están dormidos los niños también de por si ellos se levantan a la una a las dos de la tarde este y me dice si esa máquina dice es del expreso desde esa máquina te hace la y así me dice y le digo yo si es verdad verdad porque viene que han estado vendiendo unas por 20 dólares chicas miren para mientras me voy a tomar mi café y miren qué ventas a la cadena que me dio yo sé chicas a mí así me gustan pequeñas que yo casi no tengo pescueso pero así me gustan y del pan que yo tengo por cierto que ya me lo ya necesito comprarme más harina para hacerme más pan este pan ha sido un remedio para mí chicas cuando me da la ansiedad de pan con ese pan y ya sólo tengo dos pedacitos y lo guardé aquí en este papel aluminio miren así un día que grabe voy a ver si lo comparto porque me dejaron comentarios y esto está así se me había llenado esta memoria mi gente voy a guardar el otro pedacito y al rato no sé ni qué voy a comer chicas ya ven nosotros venimos a desayunar como a las nueve de la mañana pero ahorita mientras va a ser este pancito y ya le habló a mi papá también luego escribir mami ha de estar dormida siempre hablamos de todas maneras el grupo hacemos el grupo en la mañana y nos mandamos a saludar pero no nos hemos mandado mensajes bueno ya tengo el café que ya va a hervir este yo la voy a saludar al ratito mis chicas este voy a voy a tomar mi café porque estoy editando miren lo bueno también ahora con mi computadora ya puedo estar ahí viendo tele y editando es que voy a disfrutar de mi cafecito gracias porque me están acompañando el día de hoy besos ya disuelve que no están calladita pero les digo la yosa está dormida y todos están hasta la yace la yace de estar con los niños ahorita porque porque ya no está aquí es que nos vemos en un rato mi gente porque tengo que ir a la dólar también este a cambiar unos platos que me compró la yose miren no les recomiendo estos platos chicas antes que le corte se lo puede enseñar no se los recomiendo yo había comprado y unos blancos y me salieron buenos pero miren a ver tengo que bajar la mi gente tengo que bajar las miren yo no sé si van a lograr bien bien de ahí pero a ver pero es que se ve oscuro miren estos buenos son estos miren y yo les dije verdad que yo se me lo yo había donado sacado un montón de cosas para el hay núcleo oscuro se ve ahí más o menos había sacado un montón de cosas este para donar a una familia verdad que se les quemó la casa con todo eso saquemos muchas cosas de la cocina sacamos ropa y todo y sólo me había quedado con los platos negros y dije ya bueno y después más adelante yo consigo de ello y los saqué muchos platos de la cocina sólo me quedé con los negros que les compartí de la segunda y a ella le gustaron eso dice mira chula dice esto estoy combinan dice con tu color en tu cocina y dice yo te lo voy a regalar ahora yo te voy a bendecir me dijo entonces ella me compró esos pero chicas yo hice un vídeo de la dólar tuve que volver a eliminarlo porque voy a trabajar con una compañía con este vídeo y en para el otro canal y entonces cuando yo estaba moviendo esos platos chicas se rayó está rayado no se va a ver bien de ahí pero están rayados se imaginan y eso que es yo porque los rosé con los mismos platos cuando yo estaba enseñando para hacerme la foto se rayaron tiene como cuatro rayones y le digo yo le dije yo te imaginas le dije yo y ya cuando le hagamos con el cuchillo que nos comamos la carne le digo yo entonces le digo mejor pues hay que hay que regresar los medios que se van a rayar porque estos son color azul y ya se ve eso les digo sólo con que yo hice es así a moverlo se rayó pero bueno ni modo ni modo esta batería se me va a acabar también déjenla voy a poner a cargar chicas y ahora sí me voy rapidito porque les digo tengo mucho que hacer en este día con la ayuda de dios así que gracias a todas por acompañarnos al rato les voy a enseñar lo que me mandó mi mamitina y mi día por fin nos llegó la caja ayer llegó la caja es que nos vemos en un rato chicas